buenas tardes aquí estaremos presentándole cuantas son 5 5 parejitas 5 parejitas a disposición de ustedes aquí está la número 1 gallino blanco peine oca crestellada black and white blanco y negro muy bonito está tan saludable gracias a dios esta es la número 1 del día de hoy caída azul a la derecha parejita número 1 ahí está pareja número 2 poco crepe llado india crestellada parejita número 2 azul placa pata derecha pero poco crepe llado india crestellada parejita número 2 ahí está disponible vámonos con la número 3 número 3 ahí está gallino blanco peine india peine usted dale un poquito mira ahí está parejita número 3 gallino blanco peine india peine muy bonito está esa es la número 3 se sacaron que se pueden cruzar ah bueno si Juan Miguel dice que él la sacó que se puedan cruzar en caso de que salga con bien hay número 4 que la número 4 número 4 tairás rojo tairás rojo a la izquierda es indio bajo bien indio crestellado y india crestellada también muy bonito también indio crestellado india crestellada parejita número 4 número 4 ahí está caída rojo a la izquierda caída rojo a la parejita número 5 y la última del día de hoy gallina crestellado gallino crestellado india crestellada gallino negro crestellado india crestellada también, esa es la parejita número 5 y la última del día de hoy estarán disponibles para ustedes espero que hayan disfrutado de este video y hasta la próxima mis amigos